Hola, ¿cómo andan? Estamos en Moda Beat, como todos los domingos, 11 y media noche. Por metro estamos grabando con anticipación, como siempre. Hoy tenemos mucha información sobre Buenos Aires Runway, que es el día de moda que organiza el gobierno de la ciudad. Y vamos al informe central que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que pasó ese día ahí en la calle Algarrobo. Bueno, la propuesta de mi desfile es la temática de la colección, es el candomblé, que es esta religión afro-brasilera. Bueno, ahí tomé como punto de partida la silueta típica de las vestimentas en los rituales del candomblé, los colores, y eso lo llevé a la estampa, hice una estampa propia, esta por primera vez. Bueno, la inspiración de esta temporada tiene que ver con imágenes retro del surf de los años 40 y 50. También hay algunas citas a trajes de baño también de esa época, sobre todo en las partes superiores de las prendas, todo lo que son recortes y líneas, tienen que ver con la morfología de estos trajes de baño. También, bueno, hay imágenes de surfistas de los años 20. Después todo lo que es el trabajo de calados láser, que yo siempre realizo, tiene que ver esta vez con imágenes, con ilustraciones que tienen que ver con lo marino, con el fondo del mar, después con la típica flor hawaiana, que la trabajé como desde lo pixelado y la trabajé a través del láser, con las olas y espuma, todo eso, digamos, a partir de los calados. La propuesta para este desfile fue a partir de la idea de un picnic. Me gustó la propuesta de un club de picnic de Tokio, que tiene 15 reglas para hacer un picnic, que me parecieron bastante insólitas, entonces empecé a trabajar un poco con ironía acerca de ese tema. Bueno, la propuesta es hacer ropa para el tiempo libre, para salir, para divertirse, para ir a bailar. Ese es mi tema, no es ropa de trabajo, precisamente. En realidad tendencia, sí, un poco los colores, pero más que nada me baso en el instinto. O sea, la tendencia mía que es la sastrería deconstruida para todo. Bueno, sí, en realidad a mí me interesa mucho lo que tiene que ver con la playa y el surf, con el motociclismo, con todo lo que tenga que ver con la idea de libertad, de hacer una fiesta en la playa, una discoteca, una noche, una velada alegre con amigos, es lo que me inspira. En realidad no ha sido ninguna tendencia, siempre mis colecciones son propuestas personales que tienen más que ver por ahí con el espíritu que tienen siempre mis colecciones y bueno, esta vez fueron las imágenes del surf. Siempre trabajo a partir de imágenes vintage o de, digamos, de épocas pasadas y las resignifico y las atemporizo. Bueno, la paleta de esta temporada es bastante colorida, es una paleta que va del crudo a los grises, pasando por el negro, siempre hay neutros combinados con acentos fuertes de color, o sea, que tienen que ver con esto de lo marino, hay verdes aturquesados, hay azul francia, azul marino, siempre mezclados con negro, siempre el color aparece a través de los calados. Colores siempre, bueno, paleta neutra como base y después las texturas, que en realidad es más textura a color que lo da la estampa, el fuerte es el rojo, naranja y azul. Generalmente mis colecciones tienen mucho color, trabajo con muchos colores combinándolos y también combino muchísimas texturas. En especial para este desfile estoy trabajando con una textura bastante particular que está hecha con galletitas merengadas. Básicamente me interesa usar el negro y el crudo y las estampas sobre crudo, también distintos colores de cuero y estampados, varios. Bueno, como próximo proyecto está la apertura de mi nuevo espacio, que bueno, será a partir de la colección próxima y bueno, estoy haciendo también algunos proyectos paralelos vinculados al arte. Estoy iniciando un nuevo proyecto, acabo de abrir una nueva tienda en Palermo y empezando con una marca nueva. Después de 10 años de trabajar con la marca Objeto, decidí hacer un cambio y estoy presentando Chiche, que es la nueva marca, con un nuevo local en la calle Tames. Proyectos próximos, bueno, seguir creciendo, ya es la segunda vez que estoy en Runway y eso me sirvió muchísimo, la verdad que estar de vuelta me ayudó un montón, bueno, estuve en Nueva York presentando esta misma colección y bueno, seguir creciendo el año que viene.